Hermano Puertas, ¿qué es la sanidad divina? La sanidad divina es un regalo de Dios. El Señor nos ha dotado de poder para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, si ven cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán.